Las víctimas de tráfico, la Fiscalía y las aseguradoras han firmado un protocolo para facilitar los trámites tras un accidente. Una firma que llega tras las quejas de las asociaciones de víctimas de tráfico que dicen estar hartas de lo complejo de todos esos procesos. Accidente este mediodía en Madrid. Un motorista acaba de chocar contra un taxi. Está muy grave. Seguramente perderá la pierna. Comienza para él y su familia no solo el problema médico, sino una nueva vida. La ayuda tiene que ser ya, porque lo necesitas ya, porque te cambia la vida de repente. Es la queja de las asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico. Papeleos interminables, ayudas que no llegan y complicados trámites legales. Se sienten desamparados en el peor momento de sus vidas. ¿Qué hacer, cómo hacerlo y qué plazas tiene? Por eso la Fiscalía ha firmado un protocolo con todas las instituciones y sectores implicados en seguridad vial, para mejorar la atención a las víctimas. Asistencia rápida, inmediata, integral. El hijo de Rafael falleció hace dos años. Un conductor borracho se saltó a un semáforo y lo arrolló. Queremos estar pendiente de nuestro hijo, de recordarlo, de todo ese tipo de cosas, pero no de los trámites. Trámites que desde ahora pretenden ser más sencillos.